Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar un poquito de este robot llamado Bulgazari Ultimate. La verdad, muchas veces ya me he encontrado en partida, muchísimas veces. No una, no dos, muchas veces. Y lo que no me ha gustado de este robot básicamente es que tiene un escudo infinito. El escudo físico literal, recalco, literal, no lo puedes destruir, ¿vale? Entonces yo me parece que ahí está un poco sobrevalorado, ¿eso vale? No, no me termina de convencer, no me termina de cuajar un poquito. Ya saben que muchos de ustedes se... Uy, se lo llevó para allá. Vamos a suprimir un poquito. O sea, está bien, las Shocktrain hacen un montón de daño, la verdad. Las Shocktrain pegan durísimo, lo sé. Pero el tema de las Shocktrain y las armas siempre... Aquí está, mira, por ejemplo tenemos acá uno. Lo voy a nerfear por ahí. Me voy a esconder un poquito, la verdad yo no tengo alcance. Ah, ok, me voy para allá. El escudo es literal una cosa de locos. Vamos por este. Nerfeado. Y saben qué, me gustaría que me comenten por aquí. Hoy vamos a tomar su habilidad. Ok. ¿Cuántas veces? Y también he visto, he visto ese tema de que... Uy, casi la fregué ahí. Lancé la habilidad sin... Ok, se viene ese. Ok, se va. Ok, ¿quién se viene? Un Shadow. Bueno, no puedo hacer mucho, ok. Entra, 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 ya no se puede teletransportar, ¿vale? Me va a bajar bastante vida, así que voy a tratar de... ¡Uf! Ahí está. ¡Auch! Esa me le iba a dar, ¿eh? Ahí está el Bulgazari. Me he encontrado muchísimas veces en el campo de batalla. Y, pues, es ahí. Yo creo que... ¿Vale? Está bien que tenga las Ultimate... ¿Cómo se llama? La Shocktrain Ultimate y todo. Normal. Pero que no puedas destruir su escudo. Ahí está la cosa, güey. Ahí está la cosa. Ahí está el tema, ¿vale? Ahí está el tema, ¿no? ¿Cómo un robot va a tener un escudo indestructible, güey? El tema de la Shocktrain, yo entiendo porque también hubo un momento donde hubo este... ¿Cómo se llama? La Reaper destruida en ningún solo kill. Normal. Normalito, ¿vale? Ahí está. No va a morir esa. ¡Uy! Me va a dar una. Creo que la habilidad de Shocktrain tiene el tema... ¡Uf! Ahí está. La única forma de destruirlo es... Entre varios. Atacándolo por todos los lados, ¿vale? Porque si vas directamente hacia él, no vas a poder destruirlo. Como siempre, chicos, me gustaría saber su punto de vista, ¿vale? A mí, la verdad, no me gustó este tema del Bulgazari que tenga un escudo. Porque yo, la primera vez que me encontré al Bulgazari, le empecé a cazar. Básicamente solo. Pero, este, pues... No había forma, ¿no? No había forma. Y le disparaba. Me saqué un robot. Me saqué otro robot. Al curí. Saqué al raptor. Saqué a todos esos... ¡Uy! Miércoles. Ok, ok. Saqué a todos esos bichos. Y nada. La verdad, nada que nada, ¿eh? Es una cosa de locos eso de ahí. Uy, uy, uy. ¿Qué viene este? Alguien se está yendo por la baliza. Vale, vamos a ir por la baliza. Inclusive, intenté dispararlo con el... Con el titán, ¿vale? Nada, güey. Ponía su alita. Y literal imposible de destruir. Eh... Como le dije, chicos. Ya esto ha pasado con el tema de las armas que te disparan en una y one shot a Dios. Como es el crisis que está por allá, ¿vale? Pero que tenga un robot, aparte que tiene one shot, que no puede destruir, literal imposible de destruir su escudo. Pues... Me gustaría saber su punto de vista. A mí no me gusta. No, la verdad no me gusta el tema de la habilidad del robot en particular de tener un escudo indestructible. ¿Vale? Ok, voy a nerfear ese. Entra, entra. ¿Vale? Ok. Eso es lo que no me gusta, ¿no? Que tenga algo que sea imposible de destruir. Yo creo que todos los robots, de por sí, son destructibles. Pero ese, güey... ¿Lo marcamos? No, güey. Uy, 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 uy. Vale. Oh, oh. Se viene el Reaper por ahí. Crisis Reaper. Es lo que no me ha gustado a mí en particular. ¿Vale? Ok. Se lo levantaron. Lo vamos a suprimir un poquito. Entra, entra, entra. Ok. Lanza llama. Sí, la lanza llama se me va a fregar, la verdad. Ni modo. Es lo que hay. Miren que ese de ahí. No, lo sacó a la muerte nomás ahí. Lo suprimimos antes de que ponga su habilidad. No mames, lo destruyó el... Yo voy a pisar esta baliza. Yo sé que posiblemente me cueste la vida. Ya puso, vale, normal. Pero me va a quedar pisando la baliza. Ok. Nerfeamos un poquito. Ahí está. A mí me gustaría saber su punto de vista. Y yo he visto bastante veces en el campo de batalla donde literal apenas sacan... Me he visto con cinco, este, Bulgasari, full, este, ¿cómo se llama? Full Shock Train. Este, no tiene sentido. O sea, aparte que te hace kill y tú le dispares y no le hagas absolutamente nada a su escudo. No tiene lógica para mí. No tiene sentido, ¿vale? Como siempre me gustaría saber su punto de vista. Vamos a recoger algunas recompensas. Uy, qué bonito. Y para los que ya están en el clan también, para los que ya llegaron al clan, voy a mostrar... ¿Dónde está? Creo que es acá, ¿no? Sí. El astillero, ¿vale? Pueden conseguir cosas, ¿vale? Pueden conseguir cosas. Por ejemplo, componentes full nave. Componentes de la roulette. La verdad, recomiendo bastante. Funciona muy bien la roulette. A ver, ¿qué nos dan por acá? Nos dan la paladin. No me termina de convencer. Así que esta no me convence de todo. Y la avalon, sí, ¿vale? Si van por la avalon, bien. El roulette avalon, van bien. La paladin no me termina de convencer, chicos. Así que todos los que están y los que han conseguido, quieran conseguir con thorium, pues le pican ahí y le van dando una muestra. No, no le voy a dar muestra, por la verdad. Porque ya les mostré. Lo que voy a hacer es donar al clan. Porque, pues, yo esas naves ya las tengo. Para mí no tiene sentido, ¿vale? ¿Ok? Me gustaría saber su punto de vista. Yo he intentado batallar bastante con este robot. He tratado de cazar a ese robot Bulgazari. Y, pues, le pone la alita y no le puedes hacer absolutamente nada. Termina la habilidad, voltea, ¡pam! O sea, está bien que tenga cierta cantidad de durabilidad su escudo, como todo robot, ¿no? Miren, si ustedes se pueden ver cual todos los robots, todo, absolutamente todos los robots, tienen cierta durabilidad. Y no tiene algo que no se pueda destruir nunca. ¿Vale? Y, este, quizás las lanzallamas sí le pueden hacer, pero acércate, güey. Yo le digo, acércate con una lanzallama al Bulgazari. Pues ahí están. Entonces, creo que es la única arma, pero de corta. O sea, al Bulgazari de corta no vas a poder acercarte nunca. Básicamente, está campeando, ¿vale? Entonces, todos los robots, ya sea los robots que han salido, los nuevos, todos tienen su punto débil. Son destruibles. El tema del Bulgazari que tiene un escudo que no se puede. Creo que tiene más de 10 millones de daño para que se pueda. ¿Quién hace 10 millones de daño en el campo de batallón? No, es imposible. Entonces, me gustaría saber su punto de vista, la verdad. Yo creo que es uno de los robots Ultimate que tenemos hasta la fecha. que Pixonic creo que exageró en ponerle habilidad o ponerle escudo de, para mí, para mí, infinito, ¿vale? Un escudo infinito que no se puede destruir. La única forma de destruirlo, como ya les comenté, es agarrarlo entre varios. O sea, tu escudo, así tú lo mates, no lo vas a poder destruir. La única forma es agarrarlo porque no tiene escudo, ¿no? No hay otra. Pero, pues, no tiene sentido. En uno a uno, digamos, la prueba sería ir a un verso, ¿no? De uno en uno. Cualquier robot, meta, o actualmente puede ser Raptor, puede ser Curie, versus este, robot Bulgazari. Va a terminar matando a todo tu robot si no vas a poder destruir su escudo. Y, pues, les digo, por propia experiencia, lo que me ha pasado en el campo de batallón. Entonces, actualmente, cuando veo un Bulgazari Shock Train, la verdad, yo, mi punto de vista, les doy, no vayan por él. No tiene sentido. Traten de esconderse un poquito de él. Para que, pues, no tiene sentido perseguirlo porque al final se van a enojar y los va a terminar destruyendo. Lo único que tienen que hacer es dejarlo de lado, solamente tener cuidado que te esté viendo por ahí y que te dispare, ¿vale? Y eso es todo. Espero que, pues, me gustaría saber sus puntos de vista de ustedes. Comandantes, conmigo será hasta la próxima. Un super saludo, cuídense mucho. Bye, bye.